Todos los recursos pesqueros y acuicultura van a un nivel de producción y de exportaciones similar a la del año pasado, excepto la langosta del Caribe en la que existe preocupación ya que sus niveles de producción y exportaciones se han caído drásticamente, cerca del 40% en relación al año pasado, dijo Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca de Nicaragua. Todo indica que los huracanes Eta y Iota del 2020 todavía están haciendo efectos sobre estos recursos y además de eso consideramos que hay pesca ilegal, pesca de langosta fuera de talla, langosta pequeña, langosta que no ha alcanzado su estado de madurez, que no es adulta todavía, y esa pesca ilegal afecta el crecimiento del recurso y afecta principalmente el stock, la población del recurso langosta. En cuanto a los otros recursos, los niveles de producción y de exportaciones se mantienen, como les explicaba, camarón de cultivo, el pescado ha crecido un poco, los otros recursos como pepino, caracol, han tenido cierta disminución pero leve, el sector. Expresó que el sector de enero a agosto se han exportado alrededor de 28 millones de kilogramos. El año pasado las exportaciones igual andaban en 28 millones, 28.3 millones andaban el año pasado, o sea se registra una disminución del 1% en términos de volumen y en términos de precios, de valores, se han exportado 223 millones de dólares y el año pasado en este mismo periodo se exportaron 218 millones de dólares. O sea, en términos de valores vamos con un 2.6 de incremento en comparación con el año pasado. Nuestras expectativas es que vamos a cerrar el año con unas exportaciones similares a las del año pasado por el orden de los 330 millones de dólares.